...muestra esta placa, vamos a intentar acercarnos al Presidente de la República. Presidente, su mensaje a todo el país que lo ve vía la señal de TV Perú y Radio Nacional. La gran envergadura de esta obra, el significado que tiene para todo el país. Esta es una de las principales obras en el Perú, tal vez la más grande que se ha hecho en los últimos años. De más de 16 mil millones de dólares es lo que va a priori va a estar presupuestado. Esto va a crecer más todavía. Es una obra de llevar el gas del Cusco a un polo petroquímico en el Perú, un territorio peruano en el sur... ...con un tendido de tubos de más de mil kilómetros. Otro tubo que debe llevar los líquidos y otro tubo más que debe llevar la fibra óptica... ...porque también tenemos que trabajar el tema de fibra óptica, es multisectorial este tema... ...en el cual el Estado no es simplemente un inquilino. El Estado es socio en este gran proyecto a través de Petro Perú. De tal manera que vamos a tener una renta muy importante de los peruanos a través de una empresa nacional... ...que se la está jugando acá por el desarrollo del país. Y que esta obra va a permitir la industrialización de una materia prima dentro de la política del gobierno... ...de no solamente masificar el uso del gas, sino un proceso de industrialización del país... ...que es lo que nos puede llevar realmente a cambiar nuestra situación actual.